Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana. Voy a continuar con los ejemplos de cómo analizar. Ya sabéis que el otro día lo dedicamos a cómo hacerlo con el DAX y el SP500. Hoy voy a continuar con el IBEX y con el índice SMI de Suiza. Está bien porque el IBEX es un mercado con una tendencia fortísima y con unos argumentos de fondo muy buenos para buscar una y otra vez oportunidades de compra y por el contrario el índice de Suiza, pues ya veremos ahora a la hora de analizarlo, que a pesar de que hay una tendencia estructural de fondo alcista, que es esta que veis aquí, voy a pintarla bien, si unimos toda la zona de mínimos, veremos que más o menos tenemos una tendencia estructural bastante clara, sería esta. Siempre os digo lo mismo respecto a lo de utilizar dos líneas porque es mucho más fiable a la hora de capturar el mayor número de puntos de apoyo en lugar de utilizar solamente una única línea. Lo que hay aquí es bastante confuso, es decir, desde un punto de vista semanal es un buy on dips, es un mercado claramente en tendencia alcista. Esto es un gráfico semanal, ahora migro a un gráfico diario. Lo que encuentro es que hay una zona de rango bastante bien definida entre estos soportes que estoy pintando ahora. Vamos a mover la línea, como decía antes, para coger el área completa. Veis que aquí a la izquierda esta zona de mínimos representaría los máximos anteriores, por tanto una zona de pivote bastante clara. Esto de aquí. Y por arriba también tengo una zona muy bien delimitada, que es todos estos puntos de máximos. Esto sería mi rango de fluctuación a nivel diario. Por tanto, de fondo, positivos, de medio plazo o corto medio plazo, sabemos que hay un punto complejo de romper donde estamos llegando ahora, que representa toda esta zona de aquí. Ya tengo establecido un poco mi escenario de fondo y mi escenario de medio y corto plazo sin entrar mucho más en indicadores técnicos ni hacer un análisis nada complejo en absoluto. Me puedo ir a un horario. Aquí sí quiero cargar algún indicador técnico que me pueda estar dando indicaciones de si hay más facilidad para que rompa el mercado la parte de arriba o por si por el contrario, este movimiento desde la base del rango lateral al techo del rango lateral muestra ya algún síntoma de debilidad, de cansancio. Daos cuenta que todo esto es mi zona de soporte. A ver si me dejo moverla, si no la pinto otra vez. Esto representa mi zona de soporte y mi zona de resistencia está aquí. Entre estos ataques hacia arriba que veis en estos máximos consecutivos están apareciendo claras divergencias bajistas. Eso quiere decir que, pese a que el mercado va consiguiendo hacer nuevos máximos a la alza, los indicadores tipo oscilador ya están marcando una secuencia clara de máximos a la baja, lo cual hace pensar que es bastante poco probable que en su primer ataque el índice sea capaz de romper esta zona. Por tanto, lo que deberíamos esperar es que se produzca a partir de cierto movimiento, puede ser que se extienda a la zona 8100, 8120 incluso, pero que luego tengamos una rotación de este estilo y ya veremos lo que genera, cómo se forma y qué intensidad tiene. Pero en principio, desde luego, no sería nada aconsejable para seguir el mercado a estos niveles. Un gráfico de mucho más corto plazo que es este, pues bueno, lo podemos utilizar para definir zonas pivotes, es decir, podríamos estar mirando dónde ha quedado la última área de techos que luego se ha confirmado con un suelo y entonces establecer que la zona 8000 representa el primer soporte fuerte a partir del cual podríamos tener aceleraciones a la baja. El mercado está abriendo ahí arriba, como veis, prácticamente en los altos, por tanto, muy interesante ver qué va a ocurrir ahora. En el caso del IBEX, el IBEX es un mercado que tiene de fondo algo tremendamente positivo. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Se trata de una estructura de vuelta muy, muy, muy importante. Es un hombro cabeza a hombros invertido a nivel semanal, formado por este hombro, este movimiento que veis aquí. Después hay una cabeza, que es esta, y posteriormente otro hombro, que está aquí. Esto forma una estructura que se llama hombro cabeza a hombros invertido, que es todo esto, y cuyo punto importante se traza uniendo las partes de arriba de los hombros que separan a la cabeza. Es decir, podríamos estar diciendo que es algo de este estilo. Si miramos el gráfico así, vemos que aquí se produce la ruptura. Hay un pulva, que es decir, un retesteo de este neckline o línea clavicular, y a partir de ahí una onda tremendamente impulsiva. ¿Cuál es el objetivo de una formación de este tipo? Pues la altura desde la parte baja de la cabeza hasta la línea clavicular o neckline. Si yo me llevo a esta altura y la proyecto desde el punto donde rompe el mercado, me da un objetivo ligeramente por encima de 11.500. Eso coincide con zonas cercanas a los máximos primeros y máximos consecutivos que se han ido haciendo, como veis, en esta secuencia. Por tanto, es muy probable que en el medio-largo plazo veamos este objetivo. ¿Qué es lo más preocupante de todo este proceso? La intensidad y verticalidad con la que se está produciendo el movimiento. Es equivalente al sell-off final o a la venta masiva que hubo en los momentos más cruciales de la crisis periférica. Generalmente estos movimientos no son sostenibles. ¿Eso quiere decir que el mercado va a bajar o va a caer? No. Simplemente lo que nos dice es, ojo, con perseguir el mercado después de estos movimientos tan sumamente verticales, pese a que hay un objetivo claramente al alfa, es bastante poco aconsejable el estar persiguiendo un índice que ahora, como veremos en un diario, tiene una secuencia alcista, vamos a irnos al diario, prácticamente sin respiro desde la zona de 8.200 y estamos en 9.900. Yo creo que estos movimientos tienen mucho riesgo. Lo que hay que hacer es buscar, una vez nos queda claro que la tendencia es al alfa y que lo que queremos es aprovechar posibles desplazamientos de medio plazo hacia la zona 11.500, lo que tengo que utilizar son correcciones cuando se ven para comprar. ¿Cuál es el primer nivel que a nivel diario tiene sentido utilizar desde un punto de vista puramente gráfico? Bueno, pues parece razonable que la zona donde está la directriz debiera ser, al menos, mi primer punto a vigilar. Si yo calculo porcentajes de corrección desde los mínimos hasta los máximos, descubro que este movimiento es muy escaso. Realmente un movimiento de un 38,2%, que es una corrección bastante decente desde un punto de vista de Fibonacci, casi me tendría que llevar el mercado a niveles de 9.400, 9.300. No creo que vayamos a ver un movimiento tan intenso a la baja, al menos no hay ningún síntoma ahora mismo de que eso vaya a ocurrir. Pero lo que sí hay que pensar es que si ocurriese, probablemente no hay que ponerse nerviosos, sino que será una gran oportunidad de comprar. Por tanto, el IBEX es un buy on dips, es un mercado que hay que buscar correcciones para comprar. Si yo miro un gráfico horario, es un vértigo brutal lo que me genera, porque si os fijáis, ya no es solamente la velocidad con la que hizo el movimiento de 8.200 a 9.300, sino el tramo último ha cogido todavía una velocidad o una aceleración aún mayor. Este tramo de aquí, perdonad, es que no hay forma de que me deje cogerlo, este tramo de aquí es muy peligroso. Lo más probable es que acabe rompiéndose y entonces veamos. Ataques a esta zona pivote, esto ya estamos viendo un gráfico horario de muy corto plazo, ¿de acuerdo? Último máximo mínimo y mínimo. Luego mi primera referencia importante desde un punto de vista de trading estaría en 9.814. Otro nivel que podríamos observar desde un punto de vista de trading tremendamente corto plazo son esos máximos y esos mínimos. Realmente la última fase de consolidación que duró algunas horas en plan serio está aquí, con esta especie de pequeño canal. Luego esta zona también será relevante. ¿Y por qué es especialmente relevante? Porque esta zona, si yo la proyecto a la derecha, vemos que me va a traer a la directriz principal. Por tanto, aquí sí podría empezar a observar algún tipo de potencial rechazo en base a directrices horarias. Todo esto es demasiado pronto. Esto, atentos entonces a la zona en torno a 9.500, 9.650 como primer punto razonable desde el cual podría producirse, si hay una corrección, algún tipo de rebote. Desde el punto de vista intraday, veis que el mercado ha abierto con mucha fuerza y acto seguido prácticamente ha cedido todo. Aquí hay divergencias con toda seguridad entre estos máximos. Es muy probable que las haya a nivel horario también. Lo que hay que estar pendiente es de respiros a la baja para aprovechar y comprar. Todo lo demás creo que es muy poco aconsejable. En el caso de repasar las de renta variable del otro día, podemos irnos al SP y al DAX. En el SP os acordáis que yo abrí una posición corta que califiqué de mucho riesgo porque en el fondo yo estaba aprovechando el nivel del máximo anterior, que era este. La entrada es este punto. Y que estábamos en la parte alta de la estructura en cuña. Con unas divergencias que se marcaban ya, aunque faltaba el quiebro, a nivel horario, a nivel diario, como es este gráfico, y a nivel semanal. Bien, todas las consecuciones de distintos plazos con indicadores tipo oscilador muestran riesgo de corrección. Fijaos en el horario que a pesar de estos, desde que yo he vendido, a pesar de los máximos consecutivos al alza, no deja de construir máximos descendentes. Por tanto, ¿cuál es mi riesgo? Mi riesgo es que el mercado continúe generando señales de debilidad, pero avanzando hasta llegar a mi stock y que me saque. Si solamente puse por el riesgo que entraña ponerse enfrente de una tendencia definida un contrato que es el mínimo posible, mi intención es ver si finalmente todas estas señales de debilidad producen una ruptura de la línea verde que viene por aquí abajo y un proceso de corrección hacia la zona de nuevo de 1670. Poco más puedo añadir. En el corto plazo, en el corto plazo hablo 15 minutos, tampoco es que tengamos demasiadas indicaciones adicionales. Aquí hablaba de un potencial doble techo que finalmente no funcionó, se quedó en un rango lateral que se resolvió al alza. Ahora podríamos tener otra pequeña estructura de vuelta formada por este máximo y este. Puede pasar cualquier cosa. Yo creo que ahora mismo el analizar potenciales estructuras en un 15 minutos con el mercado americano cerrado tiene poca utilidad. Pero evidentemente este sería mi primer nivel a observar desde un punto de vista de trading totalmente cortoplacista. Tenemos ahí la zona de máximos anterior y la zona de mínimos. Por tanto, por debajo de 1736 y medio empezaríamos a tener una potencial mini formación de vuelta con objetivo a estos nuevos máximos que hizo y a partir de ahí una siguiente nivel en estos mínimos que coincidiría con la directriz. Todo esto sería un movimiento prácticamente inexistente desde un punto de vista diario, semanal o incluso horario y solamente la ruptura de esa tendencia podría empezar a desencadenar un proceso correctivo de mayor intensidad o calado hacia la zona de 1716-1707. Por el lado del DAX teníamos una situación que estaba menos forzada que en el caso del SP porque no había formación en cuña. Sí es cierto que estaba muy estable todo el tema de indicadores arriba pese a los nuevos máximos que hacía el mercado. Esas divergencias se veían con más claridad a nivel diario que es este gráfico. Estábamos más cerca de la parte superior aunque no completamente dentro. Por tanto era un mercado que daba ciertas señales también de riesgo pero menos claras que en el SP500. Aquí tenéis las divergencias horarias. En general todos los índices de renta variable se encuentran en un punto delicado. Desde una perspectiva tendencial está muy bien lo que están haciendo. Desde un punto de vista de riesgo por indicadores lo que nos está marcando ahora mismo todo lo que son análisis puramente de RSI, estocásticos, osciladores, histograma de MACD es que el mercado ha avanzado ya mucho y que lo más probable es que tengamos una corrección a corto plazo. Solamente la he jugado el posicionamiento corto en Estados Unidos y en los demás aprovecharía correcciones para comprar, pero dejando bastante margen antes de entrar. Vamos a dejar aquí el repaso de lo que es renta variable. Hemos hecho un pequeño análisis de otros dos mercados como son el IBEX y el índice de Suiza. Y si se van produciendo estas señales de que la corrección ha comenzado y que va más en serio, pues lo que haré es que intentaré entrar a los gráficos y comentarlos en línea para que veáis más o menos cómo va. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y mucha suerte con el trading. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!